En Querétaro, si bien las atenciones por enfermedades mentales van al alza, los casos considerados para referirse a un psiquiátrico no son considerables, pues al año no se atienden a más de 200 personas por problemas de esta índole, mismas que terminan siendo referidas a los estados de San Luis Potosí y Guanajuato a sus hospitales psiquiátricos. Así lo informó Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el Estado. Construir un hospital psiquiátrico como el modelo que la gente trae en la cabeza de estos donde van y dejan a las personas internadas y se olvidan de ellos, eso ya no existe. Esto es una propuesta, una apuesta y una evidencia a nivel internacional. Esos hospitales ya no se construirían en ningún lado en el país. Agregó que se ha trabajado en conjunto con el Consejo de Salud Mental para identificar espacios en hospitales generales donde se pueda brindar atención. Además, hizo un exhorto a la ciudadanía para que se puedan volver más resilientes ante los conflictos que pudieran desencadenar síntomas de problemas mentales como lo es la ansiedad y la depresión. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.